en un solo lugar. Siete veinticuatro noticias con José Luis Arevalo. Noticias con sentido humano. Así es, José Luis, muy buena tarde. El Estado de México se mantiene en semáforo rojo en las cuatro regiones en que ha sido dividido para poder regresar a la nueva normalidad. Las autoridades del Estado se mantienen así desde el inicio de esta nueva medición para poder volver a las actividades. En la entidad, hasta el corte más reciente, ya se tienen un total de quince mil setecientos casos, pero esa no es la preocupación. La preocupación es que la mitad de estos casos, el cincuenta por ciento, se concentra solamente en seis municipios, como cuáles, ahí en el Valle de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chalco, y en el Valle de Toluca, algunos como la capital mexiquense, desde luego, y Metepec. Estos municipios concentran el cincuenta por ciento de los casos. Al día de hoy, ya se reportan un total de mil doscientas personas que han fallecido por COVID-19, pero las autoridades han dado a conocer también el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, con algunas historias de éxito. ¿Como quién? Como la doctora Tulia, quien se contagió de COVID-19 allá en el estado de San Luis Potosí, pero que tuvo su tratamiento en el hospital de las Américas, en Ecatepec, Estado de México, pues ella es oriunda de Jaltenco. Estas imágenes son cuando sale precisamente del hospital, y al final, pues da a conocer a un día, después de estar nueve días intubada, da a conocer el testimonio de qué fue lo que pasó con ella. Vamos a verla. Doctora. Bravo, doctora. Pues sí, con dificultad, respiras también. Motivo por el que se me toque en tu hogar, y es por eso que ahorita no sé, escucha la voz, pero después nueve días está intubada, este paso ya la situación más crítica, pues es como prácticamente volver a nacer, porque si es una experiencia muy difícil, es volver a nacer prácticamente. En tanto, las autoridades acá en el estado de México van a dar a conocer un nuevo balance en las cercanías al día 15 de junio para saber si alguna de estas de estas cuatro regiones en que dividieron la a la entidad podría cambiar de semáforo rojo a naranja. Muy complicada la situación para el Valle de Toluca y el Valle de México, no así para la zona norte y la zona sur de la entidad. Estaremos al pendiente de ello. José Luis, muy buenas tardes. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. Siete veinticuatro noticias con José Luis Arevalo. Noticias con sentido humano.